Para darle una breve historia, Manuel es hijo de mi hermano Fausto y de Damari, ellos fueron miembros de esta iglesia por muchos años y ellos son pastores en Stafford, Virginia, así que tienen ahí una iglesia muy bonita, ¿verdad? Amplia, grande y Fausto un buen maestro, aquí aprendió Fausto a ser el maestro y predicador, con todo respeto Manuel, pero bien la vida pero me alegro, ¿verdad? Que Manuel está siguiendo en efecto los pasos de su padre, nosotros los padres enseñamos a nuestros hijos pero no somos eternos, llega un momento en que el Señor dice, Roger, I love you, but déjame apagarte el switch, amén, goyé al Señor vamos a llegar a otra generación, así que me alegro, ¿verdad? Que no es que Fausto se está yendo ni nada pero tenemos entonces a Manuel, que es su hijo, un predicador, y lo vamos a ver ahora para mí es un placer dejar al predicador de la ocasión, Manuel Mena Gloria al Señor Alabados en el nombre de Jesús Gloria a Dios Dios bendiga a los santos Dios bendiga a los santos que la gracia y la paz de Jesús esté con todos nosotros en esta noche especialmente con los jóvenes, es un placer, es un gozo, un sumo gozo para mí estar aquí en la iglesia que me vio crecer el pastor Roger y mi hermana Ana son como segundos padres para mí Joshua es como mi hermano prácticamente estoy contento, yo sé que muchos no me conocen pero aquí ahí veo caritas viejas Douglas, hay muchísimos que me conocen a Araceli por ahí vi, a la hermana picado, un montón de nombres que por el tiempo no me daría para saludarlos a todos pero estoy bien bien contento, esta iglesia fue la que me vio crecer yo me casé de esta iglesia con mi mamá de esposa Yolisa de aquí salimos bendito sea el Señor y estoy más que contento es un privilegio, en serio, un privilegio de verdad para mí estar aquí y platicar la palabra del Señor en este púlpito gracias pastor Royal por esta oportunidad es un privilegio y a los jóvenes que me invitaron ya que salimos de esas vamos a la palabra busquemos en Proverbios Proverbios capítulo 27 versículos 5 al 6 Proverbios capítulo 27 versículos 5 al 6 versículo bien corto es simplemente para yo partir desde ahí porque les aseguro que va a haber bastante Biblia pero esto es solo para partir de ahí Proverbios 27 versículos 5 al 6 cuando lo tengan me dan un fuerte amén gloria a Dios la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa Si me pueden llevar en oración, amantísimo. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad. Bendecimos y exaltamos tu nombre. Te pido, Señor Jehová, que a través de tu Santo Espíritu me uses para bendecir a tu iglesia, que ellos sean edificados, fortalecidos, bendecidos, Señor Jehová, que tú traspases sus mentes y que los ayudes a retener tu palabra y que aplíquenla, Señor Jehová, cada día de sus vidas. Te pido, Señor, que tú bendigas esta iglesia y que en estos momentos tú tomes el control para que tu palabra sea expuesta a cada corazón en esta noche. Te damos gracias, Señor Jesús, y lo hacemos todo para tu reino. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Jesús. Te amamos, Señor. Amén. Se pueden sentar. El título de mi mensaje es Amor que Mata. Amor que Mata. El filósofo griego Aristóteles, si lo conocen, dijo que un pez en el agua no se da cuenta que está mojado. Y, similarmente, cuando estamos inundados en el pecado, no nos damos cuenta de que nos estamos ahogando en él. A menos que otro te ayude a salir del agua. A menos que otro te ayude a salir del agua. Desafortunadamente, la juventud, no solo en la iglesia, sino también en el mundo, están bastante confundidos acerca de lo que significa amar a alguien verdaderamente. Obviamente, me dirijo a los jóvenes, pero siendo ya la palabra de Señor, es para toda la iglesia. Todos aquí pueden recibir, porque es la palabra de Dios. No conoce edad. Amén. O sea, también muchos adultos tienen dificultad entendiendo lo que es el verdadero amor. Cuanto más aceptamos el estilo de vida de otros sin juzgar, más amorosos somos, dice el mundo. Y, desafortunadamente, muchos cristianos. Cuanto más aceptemos el estilo de vida de otros sin juzgar, más amor tienes. Deseamos que Él es herido por todos, y eso lo entendemos. Deseamos que nos quieran, que no nos vean mal. Y somos entonces, a veces, tentados a permitir lo que el mismo Dios no permite. Se nos olvida que el arrepentimiento, mis amados jóvenes, amada iglesia, el arrepentimiento es parte, gran parte del Evangelio. O sea, el dejar el pecado es parte del Evangelio. Y si no hay arrepentimiento, no hay Evangelio. No tiene sentido. No se necesita un Salvador. Si no hay pecado, no se necesita el arrepentimiento, no se necesita un Salvador. Es parte del Evangelio en que nosotros creemos. Amén. Creemos. Esta iglesia cree en el Evangelio. Amén. Por si acaso, tengo que chequear. Uno nunca sabe. Quiero demostrar, en la luz de la palabra, que la corrección, jóvenes, la corrección y la disciplina en la iglesia es bíblica, pero no solo bíblica, sino que también amorosa. A través de la Biblia. Pero no solo que sepan o lo crean. No quiero tratar de llegar a sus mentes y que puedan saber un pedacito de información más. Sino que también, sobre todas las cosas, ustedes se dejen corregir para obtener madurez espiritual. Yo sé, eso no les gustó mucho. I know. I understand. I get it. Estaban todos contentos. Yeah. Y que me corrijan. No. No. I get it. Este tema es incómodo. En muchas iglesias. Para jóvenes y adultos, este tema es incómodo. Yo lo sé. En mi iglesia, yo soy conocido como el predicador de la incomodidad. No sé qué. Le he pedido al Señor, quítame esto, no me hagas así. Déjame predicar flores y cupcakes. Y que amor. Mucho amor. Pero no. El Señor me dice, bástate mi gracia, haz lo que yo te diga ya. Estos tiempos han corrompido lo que es el verdadero amor. Lo que el mundo quiere que hagamos es permitir que uno haga lo que uno desea, que lo haga feliz. Lo único que hoy en día es prohibido, es que tú le prohíbas a alguien hacer alguna cosa. Eso es prohibido. O te lo permiten, pero el no, no, es que no le digas a otro que no puede hacer alguna cosa. Y eso desafortunadamente se ha penetrado en la iglesia. Esa es la ley de hoy. Los buenos y los más amorosos son aquellas personas que permiten. Los malos y los odiosos son los que prohíben. Los que dicen no, those are the bad guys. Y la iglesia de Cristo participa en esto desafortunadamente. La influencia de la cultura hace mucho tiempo infiltró a la iglesia y los que se supone que cargan la palabra de la verdad. Los que son reprendidos, hermanos, en vez de arrepentirse, tratan de callar a los que reprenden. Los avergüenza para no tener que oír que sus vidas no agradan a Dios. Si tú reprendes a alguien, tratan de callarte, porque no le gusta lo que le tienes que decir. Y sin darnos cuenta, estamos odiando pasivamente. Odiando pasivamente y lo confundimos con amor. Ese es el amor que mata. Ese es el amor que mata. ¿Qué es lo que pensamos que Jesús estaba haciendo cuando se juntaba con los pecadores? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que leemos de la palabra? Daba las palmaditas en la espalda por un buen trabajo. Un buen trabajo que has hecho en la vida, hijo. Los felicita, los celebra, celebrando sus pecados. Ay, fornicaste hoy. ¡Qué bueno! ¡Adelante! No te preocupes, yo te perdono. Yo soy Jesús. ¿Cómo es? Eso es lo que tenemos en la mente. O que Él ignoraba su maldad. No vi nada, yo no vi nada. Sigue, no vi nada. Jesús dijo que no vino a llamar a los sanos, sino a los... Es decir, a los pecadores. Noten que Jesús nos llamó enfermos y pecadores. Tú puedes vestir a Jesús como a ti te dé la gana, pero Jesús nos llamó pecadores porque eso es exactamente lo que somos. Y con más razón le damos más la gloria porque aún siendo pecadores, Él así nos ama. Es por eso que lo glorificamos. Es por eso que lo exaltamos. Es por eso es que nos rendimos delante de sus pies. Porque Él sabiendo lo malo que somos, todavía está ahí por nosotros. Hoy en día, decirle a la gente pecadora, En todas partes, mis hermanos, nadie piensa que está mal. Si hoy te mueres, te vas al cielo o al infierno. Yo soy básicamente bueno, yo creo que me voy al cielo. Y la juventud, confundida. ¿Será eso así? No, no eso no es así. Nadie es básicamente bueno. Romanos claramente dice que todos caímos corto de la gloria de Dios. No hay ni uno, ni tan solo uno bueno. Repetidamente les decía, no peques más. Jesús les decía, no peques más. Tenemos un concepto corrupto de lo que es el amor. No tienes que criticarlo todo, Pero cuando hay pecado continuo, Si en verdad tú amas a alguien, Debes ser corregido y reprendido. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, Ni aborrezcas su reprensión, Porque el Señor a quien ama, reprende. Como un padre al hijo en quien se deleita. Proverbios 3.11 Vuelve a repetirse de tan importante que es esto, En el Nuevo Testamento, en Hebreos 12.6, Y una vez más en otras palabras, en Apocalipsis 3.19, Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Yo reprendo a los que amo. No reprendo a los que odio. Y el que no reprende, porque piensa que está amando, Está odiando pasivamente. El Rey David tomó la corrección como un acto de amor. Que el justo me hiera con bondad y me reprenda, Es aceite sobre la cabeza. Salmo 141.5 Eclesiastes hace un punto similar. Mejor es oír la reprensión del sabio, Que oír la canción de los necios. Eclesiastes 7.5 Es peor quedarse callado, mis amados hermanos. Es peor quedarse callado Y crecer en odio por el pecado de tu hermano, Por algo que te hizo, algo que tú hayas visto hacer. Creciendo, odiando a esa persona. Eso es peor, que tú vayas y le demuestres verdadero amor Y lo corrijas. Jóvenes, si tú quieres conocer amor, Tienes que ser humilde para que te corrijan. Si no permites que te corrijan, Le estás diciendo a la iglesia, No me ames. Vienes a la iglesia buscando amor, Y lo primero que haces es, No lo quiero. ¿Están conmigo? Les dije que era incómodo, se los dije. No alimentes odios secretos contra tu hermano, Sino reprende con franqueza a tu prójimo Para que no sufras las consecuencias de su pecado. Levíticos 19.17 El pastor dominicano Sujel Michelin En una prédica dijo, Cuando nosotros decidimos Desechar la disciplina eclesiástica, No estamos siendo más humildes Ni más misericordiosos. Estamos siendo arrogantes. ¿Por qué? Me llamó la atención esto porque es algo que Yo me acuerdo decir en varias ocasiones Mientras predicaba en mi iglesia en otros lugares. Porque es como que nosotros creemos Que amamos más que Dios. El Señor nos dice, Reprende, Descubre el pecado, Haz esto, haz aquí, Nosotros, No, 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 Señor, Yo puedo hacer esto un poquito mejor que tú. Mejor le doy un abrazo y le digo, Está bien, hijo, adelante, Sigue marchando. Tú y yo, iglesia, No tenemos el deber, No tenemos el derecho De cambiar lo que la palabra del Señor Ha establecido. Nosotros hacemos solo una cosa, Obedecer Lo que Él ha dicho. Pero a veces nos creemos los Más amorosos Y tratamos de Sobrepasarle al mismo Señor. Creemos amar más que Dios. ¿Qué tal del no juzguéis? Hermano Manuel, ¿Qué tal del no juzguéis? No se te olvida eso, Ese pasaje es bien importante. El tema de juzgar. El tema de juzgar es el más prominente De nuestras excusas. Y todavía hay muchísimos cristianos Que no entienden las diferentes maneras Que la Biblia usa esta palabra. El pasaje principal, Que es el más malentendido, Es más, Si no me equivoco, Es uno de los más abusados Y más malinterpretados textos Del mundo, De la Biblia. Creo que es Mateo 7.1. Demasiados jóvenes, Incluso los adultos, Usan ciertas frases populares Para que nadie se meta con uno. Y ustedes yo creo que De repente conocen estas frases. Las palabras, No juzgues, No juzguéis. ¿Quién eras tú para juzgarme? No, perdón. Aquí yo sé que en esta iglesia Nadie dice eso. Solo en la mía. Solo en la mía. Aquí estamos bien. Estamos gozándonos. La Biblia dice, No juzguéis para que no seáis juzgados. Eso dice la Biblia. ¡Quítate la viga de tu ojo! Te dice otro por ahí. Y con esto tratan de meter miedo A los líderes de la iglesia. Y muchas veces funcionan. Amenazan a uno. No juzgues. Y uno, bueno, está bien. Levanta las manos Y se echa para atrás. Esa es la arma. Esa es la amenaza. Muchos se amenazan Con irse de la iglesia Por el maltrato. ¿Amenazan a uno? Dice la iglesia. No, yo me voy a ir de la iglesia entonces. Qué irónico. Que te vas del lugar Que te da vida. Que te vas del lugar Donde puedes encontrar El verdadero amor. Que te quieres ir Y quieres abandonar El lugar donde te puedes restaurar. Pero quieres irte De ese lugar. Qué irónico. Porque aquí hay Mucha falta de amor. En esta iglesia No hay amor. Ahí no me aman. Muchos tratan Estas palabras de Cristo Como que si fuese Una total prohibición De pasar juicio. Piensan que Es totalmente opuesto Al espíritu cristiano O que es inaceptable Que hagas una distinción Entre el bien Y el mal La verdad Y el error Lo justo e injusto Y entre lo correcto Y lo incorrecto Yo escuché Que este era Uno de los textos De la Biblia Más citados En el mundo entero Más citados Y aún por personas Que ni son cristianas Aún ni los cristianos Aún que son personas Que no conocen de Cristo Que no van a iglesia Aún ellos conocen Este verso Para cualquiera Que les diga algo No me juzgues Es el favorito Es el favorito Dicen que los cristianos Deben ser tolerantes Y aceptar a la gente Así No podemos Hacernos jueces De la gente No debemos Criticar su estilo De vida Interesantemente Eso no es Lo que Dios dice En la palabra Y yo creo que Yo prefiero Escuchar al creador Del universo Que a ti Pero para eso Necesita uno Tener valor Convicción Este Cristo Es real Este Dios Es real Esta es Su palabra verdadera Yo voy a hacer Lo que este Dios Me mande a hacer Porque Él Es el soberano Él es el que me manda A mí Yo hago lo que El Señor Me dice que yo hago Y prefiero Aunque suene duro Mis hermanos Me atrevo a predicarlo Porque ya lo he hecho Prefiero que se me vaya Todo el mundo Del lado de mi vida Que el Espíritu Santo De Dios Se me vaya El que se quiera ir Por eso Te lloro Te doy un abracito Por favor Piénsalo otra vez Pero si te me vas Prefiero que se me vaya Cualquier persona De mi lado Pero no el Señor Porque Él es el que Me ha comprado A precio de sangre Es el que me ha dado La vida Es el que siempre está ahí Cuando yo lo he necesitado Nadie me ha podido dar Lo que Él me ha dado Y esa es la salvación Que nosotros podemos compartir Hoy A través de su sangre Bendito sea el nombre Del Señor No podemos ignorar El contexto Mis hermanos Cuando estamos hablando De Mateo 7 No podemos ignorarlo El versículo 5 Deja claro Que después Que tú estés bien Y te hayas limpiado O sea Quita la viga De tu ojo Vas a poder ver Claramente Para ayudar A limpiar A tu hermano Sacar la mota De su ojo No dice que te quedes Con los brazos cruzados Lee el texto Lee el texto Después de que te dice No juzguéis Te dice Límpiate Para que no seas Un hipócrita Y después Puedes ver tú Claramente Y ayudar a tu hermano No tiene sentido Que Jesús Esté tratando de decir Que no puedes juzgar Para nada Y no puedes hacer Absolutamente nada Para después decirte Sí Repréndelo Límpialo Ayúdalo ¿Qué tal del versículo 6? El versículo 6 Dice del mismo Capítulo 7 No deis Los santos Los santos A los perros Ni echéis Vuestras perlas Delante de los Cerdos No sea Que las huellen Con sus patas Y volviéndose Os despedacen Si estaba Prohibiendo El juzgar El carácter De otra persona ¿Cómo será posible Que yo pueda juzgar Lo que es santo Y lo que son Los perros O que son las perlas ¿Cómo puedo yo juzgar Lo que es una perla Un cerdo Un santo O un perro ¿Cómo lo voy a juzgar? Si no puedo hacerlo Si es prohibido Para yo hacerlo ¿Cómo puedo entender Entonces lo que Jesús Quiere que yo haga? No tiene sentido O Jesús Es un esquizofrénico Un poquito loco O nosotros Nos hemos equivocado Y yo no sé De ustedes Yo prefiero decir Que me equivoqué yo Antes de decir Que la palabra Se equivocó Yo no sé Si un hombre Camina sobre las aguas Yo creo que yo Le hago caso a ese Yo no sé Maybe I'm wrong El 15 dice Guardaos De los falsos profetas ¿Pero cómo? Si no puedo juzgar ¿Cómo me puedo guardar? El 20 nos dice Así que Por sus frutos Se lo saben Si no puedo juzgar ¿Qué frutos me van a importar? Y así sucesivamente Mis hermanos Hay bastantes pasajes Que dicen claramente Y como el mismo Señor Jesús Ha dicho Juzguen Con juicio Justo Pero no Solo vemos el No juzguéis Y punto Como si El resto de la Biblia Estaba en blanco Solo dice Yo no veo nada Solo dice No juzguéis Y ya Podemos hacerlo Mis hermanos Y es nuestra responsabilidad Responsabilidad Y nuestro deber Juzgar Entre lo bueno Y lo malo Para que nosotros Tengamos una iglesia Limpia Sin manchas Sin arrugas Lista Presta Para venir El Señor A venir a buscarnos Que nosotros Estemos listos Para ella Pero tenemos que estar Limpios Delante del Señor No lo podemos hacer No lo podemos hacer Sin el juicio Correcto Sabemos que algunos Abusan Sabemos que muchos Les gusta juzgar De acuerdo A primera de fulano Capítulo 4 Versículo 5 No es primera de fulano Mis hermanos Tu juicio Tu juzgar Tu forma de ver Las cosas Y de discernir Está aquí Lo tienes que adivinar Lo tienes que buscar En muchas partes Jesús tuvo Todas las oportunidades Para dejar claro Que ninguna clase De juicio Se puede hacer Pero Él nunca lo hizo Tuvo toda oportunidad Tantas páginas Para escribir Y no dijo Ni siquiera En ese pasaje Ahora bien Quiero hablar entonces De la corrección Y la disciplina En la iglesia Aunque nos guste o no La escritura Está repleta Queridos jóvenes Repleta De mandatos Sobre la corrección Y reprensión Del cristiano Que vive en pecado Con muchas palabras Fuertes Que en general Se han ignorado Para comenzar Toda escritura Es inspirada por Dios Y útil Para enseñar Para reprender Para corregir Para instruir En justicia A fin De que el hombre De Dios Sea perfecto Equipado Para toda buena obra ¿Cuántas veces Ustedes jóvenes No le han pedido Al Señor Yo quiero ser Un hombre de Dios Yo quiero ser Una mujer de Dios A ver Todo joven Que desea ser Hombre y mujer de Dios Levánteme la mano Yo sé que ustedes quieren ¿Verdad? ¿Qué más queremos desear De esta vida? Pero la palabra del Señor Ahí dice Que está útil Para enseñar Reprender Y corregir Para que tú Seas Hombre y mujer De Dios ¿Se dan cuenta? El apóstol Pablo También tuvo mucho que decir Sobre la corrección Y la disciplina Lo que él dice Debería hacernos pensar Dos veces Antes de vivir en pecado Noten Ahora bien hermanos Os mandamos En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Que os apartéis De todo hermano Que ande Desordenadamente Y no según La doctrina Que recibisteis De nosotros Según A vergüence Sin embargo No lo tengáis Por enemigo Sino Amonestarle Como a un hermano A los que continúan En pecado Repréndelos En presencia De todos Ahí, ahí, ahí Ahí está dura La cosa Para que los demás Noten Para lo que dice Pablo Yo no sé de ustedes Pero tiene mucho sentido Repréndelos En presencia De todos Para que los demás Tengan temor De pecar ¿A quién le gustaría Que los reprendan En frente de todos? A nadie A nadie No le gusta a nadie Y sin embargo Aquí está Claramente está En la palabra del Señor Y nos retorcimos Que no Eso me como que Me tiene incómodo Yo no sé No me gusta eso De que los reprendan En presencia de todos Pero noten Que es a los que Continúan En pecado Los que continúan Pecando Los cabezones Los que no quieren Hacer caso A esos Se les reprenden Presencia de todos Pero cuando lo hacemos Nosotros no hacemos Estas cosas Nosotros no hacemos Esto Y se supone Que estas cosas Son las que nos van A ayudar A limpiar A nuestra iglesia A limpiar Nuestras almas A demostrar Verdadero amor En las iglesias Pero eso depende De nosotros Iglesia No estén buscando A los líderes Para señalar Ustedes tienen que hacer esto No Ustedes tienen que dejar Hacerse esto Porque ese es el problema Ese es el problema Cuando el líder Quiere acercarse Y jalarte las orejitas No, no, no No juzguéis Como que si fueran vampiros A ver si le quema La frente o algo No sé I don't know Redargulle Reprende Exhorta Con mucha paciencia De instrucción Segunda de Timoteo 2.4.2 Sabemos que muchos No tienen paciencia Al corregir Lo sabemos Tal vez a veces La gente que no tiene paciencia Tal vez necesita Que uno lo reprenda A ellos también Para que aprendan paciencia Hay que hacerlo Con paciencia Mis amados hermanos Hay que hacerlo Con paciencia Hay que hacerlo Con amor Es más Yo diría Antes de que tú Te atrevas A tratar de corregir A alguien Chequea tu corazón Para saber Que lo que vas a hacer Vas a hacerlo Por amor Porque amas A esa persona Porque quieres Restaurar A esa persona Porque quieres Asegurarte Que esa persona Lo que va a hacer Es cambiar De su estilo De vida Y tornarse Al Señor Jesús No que le des Una buena patada De una vez Que se salga De la iglesia Con paciencia Pero noten No dice Con paciencia Y no hagas nada Con paciencia Redargulle Reprende Y exhorta ¿Están conmigo? Al hombre Al hombre que cause Divisiones Este es Pablo En Tito 3.10 Al hombre que cause Divisiones Después de la primera Y segunda Que amable Pablito Hasta dos oportunidades Dos oportunidades La primera Y segunda Amonestación Una amonestación Es una advertencia Severa Primera Segunda Deséchalo Mira que fuerte No eso es una alma Para Cristo Pablo es el que Lo está diciendo Mis hermanos Yo sé que le quieren Dar dos patadas Al peloncito Que está predicando Pero yo solo estoy Diciendo lo que La Biblia Está diciendo That's all I'm doing Jóvenes ¿Están escuchando? Después de la primera Segunda Deséchalo Sabiendo que el tal Es perverso Y peca Habiéndose Condenado A sí mismo Para los que piensan Que en la iglesia Si tú me vas a juzgar Tú no puedes condenar No, no, no El que está en pecado Que no quiere hacerle caso A nadie Y quiere seguir viviendo En pecado Esa persona Es un pecador Es un perverso Peca Y esa persona Se ha condenado A sí mismo Yo no tengo Iglesia No tenemos que Sentirnos mal Y ese es el problema Porque hoy por hoy Hoy por hoy La mayoría de iglesias No están Ejerciendo La disciplina Eclesiástica Yo me acuerdo Estando en esta iglesia Que sí se aplicaba Yo no sé si todavía Sí, pero Cuando yo estaba aquí Aquí sí se aplicaba Yo le doy gracias Al Señor por eso Porque yo era Un malvadísimo Ok Yo no te voy a decir De qué Porque me cae La cara de vergüenza Yo no te voy a decir De qué Pero yo sí te puedo decir No me da pena decirlo Que yo era Forget it Y me atrevo a decirlo Porque gracias al Señor Ahora soy una nueva persona Una nueva criatura Que el Señor Ha levantado Ha restaurado Para su gloria Pero le doy gracias Yo quiero la corrección Para que yo pueda ser Una persona ordenada Limpia Santa Listo para la obra Del Señor Para poder ser digno De cargar el nombre Del Santo de Israel Os ruego hermanos Que vigiléis A los que causan Disensiones Y tropiezos Contra las enseñanzas Que vosotros aprendisteis Y que os apartéis De ellos Yo les dije Palabras fuertes Pero son Palabras de Dios ¿Qué más puedo decir? No son inventadas por mí A mí me hace incómodo Yo las digo Y tal vez me ven Como que Este peloncito es bravo Este como que quiere Machetear a todo el mundo A mí me hace incómodo Pero yo reconozco Una cosa Sumamente importante Que esta es la palabra Del creador Del soberano De todo el universo ¿Qué puedo hacer yo Nada más que repetir Lo que Él dice? ¿Quién soy yo Para decir Que no voy a decir O predicar su palabra? ¿Quién soy yo? ¿Cómo me voy a atrever A decir? Yo no voy a decir esto Yo no puedo Yo no me puedo atrever A hacer eso Si Dios El Todopoderoso Ha hablado ¿Quién soy yo Para callar? Si el Señor Ha callado ¿Quién soy yo Para hablar? Tenemos que regresar A un mayor respeto Y una gran reverencia Al Maestro Amados hermanos Tenemos que reverenciarlo Aún más todavía Y tenemos que poner Por práctica Lo que su palabra dice No nuestros propios deseos Bendito sea el Señor Jesús mismo Manda a enfrentar A los que pecan Jesús Por si acaso le faltaba No, ese es Pablito Yo, está bien Pablo Yo lo respeto y todo Pero Jesús Jesús no mata una mosca No, no, no Ese es todo amor Tener cuidado Lucas 7 de 10 dice Tener cuidado Si tu hermano peca Repréndelo Y si se arrepiente Perdónalo ¿Cómo te quedó el ojo? Y no termina El 15 Si tu hermano peca Contra ti Ve a solas con él Y hazle ver Su falta Si te hace caso Has ganado a tu hermano Pero si no Lleva contigo A uno o dos más Para que Todo asunto Que se resuelva Se resuelva Mediante el testimonio De dos o tres testigos Si niega A hacerles caso A ellos Díselo a la iglesia Y si incluso A la iglesia No le hace caso Trátalo Como si fuera Un incrédulo Puede estar ahí En la iglesia Pero te voy a hacer El llamado Para que te conviertas A Cristo No pero si yo voy A todas las actividades De los jóvenes No a ti Te han regañado Una y otra vez Tú no haces caso Se lo dimos Se lo dimos A la iglesia Y tú como quieras Sigue Yo no soy Ustedes jóvenes Pero si a mí Me dicen Mira Bueno bueno Ya te pasaste Tienes que dejar De hacer esto Si no El próximo domingo Se lo vamos a decir A la iglesia Ok ya yo paro Está bien I'm good I'm not going to do it anymore We're done It's ok You don't have to say anything De vergüenza Se nos caería la cara Jóvenes Y este es el problema Si hiciéramos esto Como Pablo dice La iglesia tuviera Temor de pecar Conste que tal vez Algunos ya buscarían Otra iglesia Para donde irse Pero los que se quedan Los que se quedan aquí Van a ser los victoriosos Van a ser los bendecidos Van a ser los purificados Van a ser los limpios Van a ser los que son Ejemplos para Cristo Van a ser los que Verdaderamente van a ser Moldeados A través De la corrección Del poder del Señor Y los que se fueron Pues eso es lo malía Eso es lo maliente No hay problema ¿Cuántas veces Hacemos esto hermanos? Muy poco Porque nos metemos miedo Los unos con los otros Si tomas el pecado Con calma O lo pasas por alto Tendrás problemas Aceptar y obedecer Pasajes que son más duros Como 1 Corintios 5 Ahí era una situación Donde Pablo escribió A la iglesia en Corinto Sobre un hombre Que se estaba acostando Con la esposa De su papá Horrible Con la esposa De su padre Y Pablo reprende A su iglesia Le dice Ustedes deberían De haberlo sacado ya En vez de estar Jactándose ¿Cómo iba Pablo A saber eso? Que ellos estaban Jactando Que ellos estaban Gloriando Que ellos tenían Orgullo Del pecado De esa clase de pecado Que estaba en su iglesia Fácil ¿Por qué no lo sacaron? Era como decir Yo soy mejor que Dios Era una jactancia Yo amo más que Dios Y entonces a ese hermanito Le paso por el lado Sabiendo que está en pecado Y no hay nada que decirle Eso es arrogancia Es arrogante Uno pensar Que uno puede amar Más que Dios Aquí nadie ama Más que Dios No hay nadie Que le gane al Señor En amor Él es rico en amor Rico en misericordia Y nadie le sobrepasa Nosotros no somos Mejor que el Señor En amor Y es el mismo Señor Que dice Reprende Redargulle Exhorta Corrige El mismo Señor El mismo Señor Bendito sea su nombre Hay un pasaje Que no solamente Manda a que no pequemos Sino que también Traigamos El pecado A la luz Y se encuentra En Efesios 5.11 Y no participéis En las obras Estériles De las tinieblas Sino más bien Desenmascaradlas No solo que no participes Joven Aprendan Sean lo suficientemente Humildes Para aprender Aunque duela Aunque sea vergonzoso Que aprendan Que aprendan A ser corregidos A dejarse ser corregidos No se preocupen No se preocupen De los que lo están Haciendo O lo que no Lo están haciendo Ese es el más grande Error Que tú puedes hacer La palabra del Señor Es para todos Pecar como los demás Vida en esa cruz De todo el mundo Que me esté mirando ¿Cómo yo me voy a parar Y decirle Cristo Yo te amo Y soy yo el primerito Que voy a estar pecando El próximo día ¿Cómo? Pero los demás En la iglesia No lo están haciendo ¿Qué importa? ¿Qué importa? Si soy yo El que estoy diciendo Que lo amo Si soy yo El que estoy diciendo Que Cristo me usa Que Dios me use Siempre pedimos Señor dame tu voluntad Quiero que me uses Poderosamente Con la vida que vives No te va a poder usar En nada Pero en lo mínimo Si te importa El sacrificio Que Jesús hizo Demuéstralo Demuéstralo Cuesta para muchos Imaginarse Lo que sucedió En esa cruz A mí nunca se me olvida No tuve que estar ahí Para poder leer Y saber Lo que estaba sucediendo A Jesús No simplemente Le dieron latigazos Con una almohada O algo suave Estos látigos Tenían espigas De metales De hueso Y cuando le pegaban A la espalda de Jesús Le arrancaba el pellejo Jesús nunca hizo nada Tú y yo Si fuimos malvados Tú y yo Si hicimos maldades Y Jesús Nunca había hecho Ni tan siquiera Una cosa mala Y encima de eso Como un Como un criminal Los cuelgan En la cruz Por ti Por ti No por ti Yo también Manuel No te preocupes de mí No te preocupes De que está de atrás No es por ti Él murió por ti En esa cruz Y Él se merece El mayor respeto La mayor gloria Lo máximo Se lo merece El Señor Jesús No hay nada menos No hay nada poco Que se le merece Porque Él no tenía Que estar allí Él simplemente Te podía haber dejado Morir en tus pecados Y mandarte al infierno Eso sería lo justo Pero gracias sea Al Señor Jesucristo Que murió Por todos nosotros Para que nosotros Tengamos vida eterna Hoy en esta noche Y podemos glorificar Su nombre Poder decir Señor gracias Que alabo Te adoro Te amo Lo puedo decir Con gusto Con corazón Porque entiendo Ahora lo que tú hiciste Es por mí Esa cruz Y ahora la vida Pecaminosa No vale la pena Y voy a vivir Siempre para ti Honrándote Glorificándote Donde quiera Que yo me pare Donde yo camine Con quien sea Que yo hable Voy a demostrar Que tú eres Mi Dios Voy a demostrar Que tú Vales la pena Que el sacrificio Que tú hiciste Valió La pena Que lo que tú hiciste Por mí Valió La pena La disciplina En la iglesia Es bíblica Y el ser reprendido Es realmente Ser amado Jóvenes Si no están dispuestos A reprender Al pecado Y a ser Reprendidos Nunca Podrán decir En verdad Que aman Y que son amados El amor Juzgar Y la corrección Todos son partes De la misericordia Y gracia de Dios Es para el bien De todos nosotros De todos nosotros De toda la iglesia Todos los que estamos aquí El amor Que mata Te abraza Mientras celebra Tu pecado Pero el verdadero Amor de Cristo Te corrige Te transforma Y te da Vida abundante Que Dios te bendiga Si se pueden poner De pie Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Jesús Quiero usar un llamado Yo no soy muy bueno Para hacer llamados Esperando que todo El mundo pase Esperando que Todo el mundo Se decida por Cristo Yo entiendo muy bien Que muchos de nosotros Vivimos A veces una doble cara Yo no quiero creer Yo no quiero creer Que Vaya a tener ese problema Aquí Pero yo sé Que cuando está la música Estamos glorificando Al Señor Amamos a Dios Amamos a Cristo Pero cuando hay tiempo Para que el Espíritu Santo Obre en tu vida Y los predicadores Piden Que alguien pase al frente Que tenga la necesidad Nadie pasa Nadie pasa Le voy a dar La oportunidad Y el privilegio No de venir delante de mí Porque esto es para ti Y es de parte del Señor Yo aquí soy nadie Nadie El privilegio El privilegio De que el Señor Te bendiga Que toque tu vida Es tuyo Todo aquel joven Que quiera Reconciliarse con el Señor Está muy bienvenido A venir al altar Pero no solo Los que están Buscando Reconciliarse Sino también Todo aquel joven Que quiere que el Señor Le ayude A ser más humilde Para ser Corregido O corregido